Amador, es una especie de planta, ten cuidado, te comen el coco, mátalo, mátalo, las plantas te comen el coco, las plantas te comen el coco. Mariano, Mariano, hoy vamos a grabar, uy no la he visto bien, una buena grabación, uy ¿Cuánto tiempo hacía que nos invocaba aquí al caballo? Antonio Verlac, Antonio Verlac, Antonio Verlac, Antonio Verlac, Antonio Verlac, Antonio Verlac, pedazo de marico. No sé ni rimar, con los porros, no sé ni rimar, pocas neuronas, que nada, nada, nada. Amador, me pistaste, pendejo, pero la verdad le gusta la madrita de la cita. Antonio es que se le crean páginas en el tisí. Antonio Verlac, Antonio Verlac, Antonio Verlac, un pedazo de marico. Antonio Verlac, Antonio Verlac, Antonio Verlac, Antonio Verlac, que me... Son las tres y veinte, Frank está tochungo, empezamos a grabar, Amador y Beltrán. Si me hizo una obesa, va a ser constabilizada, a tomar la cita, que digo... ¿Dónde está Frank? ¿Dónde está Frank? ¿Dónde está Frank? Va a botar, 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 va a botar. Va a botar, va a botar, va a botar. Yo desde Gatis me lo vayé a fumar así.